¡Encara Messi! 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 ¡Vamos! 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 Bueno señores, hoy tenemos la review del señor Lionel Andrés Messi Cusitini Actualmente en el mercado vale 44 millones de monedas Ustedes me colocarán al momento que están en este caso mirando este video cuánto les vale Pero como ven, ritmo 109, tiro 108, pases 109, agilidad 112 Y el físico si está en la B Pero no nos engañemos porque el físico puede ser interesante Y luego tenemos de defensa, que bueno, de defensa no le interesa a nadie porque no defiende, ¿ok? Si ya revisamos los atributos chicos, tenemos 121 de aceleración 117 de tiro lejano, vamos a probar esos tiros colocados como va La visión tiene 115 en este caso También el pase largo 114 Y el control de balón 124 Otra cosa muy importante a destacar sería su regate que tiene 111 Y bueno, yo creo, mira, tiro de falta también 104, ¿ok? Un equilibrio con 109 Y por lo demás chicos, buena finalización Y la potencia de tiro también mucho, pero mucho mejor, ¿ok? Yo creo que lo único que lo puedo encontrar de momento malo sería La fuerza que tiene 75 Y el físico, ¿no? que les comentaba Por lo demás creo que es un jugador interesante Y lo vamos a probar Acá se ven los verdaderos jugadores Vamos, tocamos Apóyate hijo mío, porque si no se va a armar la tragedia acá El rival tiene un equipo equilibrado Nos puede complicar Tocamos para Vlahovic Y la va a tener el señor Paul Pogba Y la va a tener Leo Messi Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi El regatito no me salió Ay, Paul Pogba, por favor Y le va a dar la falta a la madre, bro Le va a dar la falta Le regalan los goles a mis rivales Le regalan los goles Lo siento que está medio retrasado mi Leo Messi, bro No sé Está medio perdidísimo Lo estoy buscando Vamos, Peleo Messi ¡No! ¡Qué linda jugada había hecho! Había hecho una buena Había hecho dos regates lindos Y Leo Messi se lo tragó, bro Uy, Marcelito ahí ganándole a Leo Uy, oye, el error Vamos Leo, vamos Leo Yo confío Ahí está Leo Messi Vaya Leo Messi Vaya Leo Messi Leo Messi Búscalo a Leo Messi Tiro colocado Leo Messi Es todo tuyo ¡No! Aunque tenemos la jugada Lo podemos empatar Jugada rápida Y búscalo a Leo Messi Búscalo a Leo Messi Búscalo a Leo Messi ¡Otra vez el arquero! No me están saliendo los tiros colocados como yo quiero Pero ya tuvo dos Leo Messi Vamos Leo ¡No! ¡La falta hace rato, Bascuñán! Voy a tener un tiro libre ¿Será que Leo Messi empata acá? No, pues hijo mío El disparo ¿Pero qué me pasa con los disparos hoy? Voy a cambiar de formación No me ha gustado nada la 4-3-3 con Messi, bro No me gustó nada Nada, nada me ha gustado Bueno, chicos ¡Vamos Leo Messi! ¡Vamos Leo Messi! Te quiero ver, Lionel Andrés ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Uy! ¡Uy! Se emocionó Leo Messi Se emocionó Pero en el cuerpo a cuerpo lo botaron Pero arrancó fuertecito Leo Messi En el cuerpo a cuerpo sí le cuesta, chicos Han visto ahí Le meten un cuerpazo y lo botan lejos a Leo Messi En el tema regate sí es una locura, la verdad Guarda Posición adelantada La posición Pero es que ¿Qué me pasa, boludo? ¿Qué me pasa? Encima no cobra posición adelantada ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Leo, Leo, Leo, Leo! ¡Leo! ¡Siempre lo bloquean! Tenía que aparecer ya, chicos Tenía que aparecer Lionel Andrés Messi El taco que deja a Paul Pogba Y don Leo Messi como se perfila ¡Vamos! ¡Vamos que lo remontamos este partido! ¡Yo confío, Leo! Pero es que ¿A quién tengo ahí? Ahí es Marcelo Es que es el troncazo de Marcelo Pero es que Marcelo ¿Qué haces, hijo mío? Es que prefiero Mira, voy a colocar a Rafael Leao A Rafael Leao voy a colocar ¿En qué momento de la vida está el pelucón ese? Bendito Marcelo Que ni cabeza tiene Joder Uy, me da un tiro libre Me da un tiro libre ¿Me da un tiro libre o no? Anda Marcelo, anda a dormir Ay, Lionel Andrés ¿Alguna vas a hacer? Mira, un gol de tiro de esquina ¿Te imaginas un gol de Leo Messi De tiro de esquina? Joder, no hay una formación Que se acomode a mí, la verdad Con Leo Messi No sé con cuál jugar, la verdad No sé No hay una formación Que me esté gustando ahora mismo Descuenta Blajovic ¿Será que lo empato? Agarra el balón, tronco La madre, bolos Voy a cambiar de formación No me está gustando nada, chipis No me está gustando nada, bolos No me está gustando nada Vale, chicos Ahora sí Vamos Vamos, Lionel Tenía que aparecer de contra Don Lionel Messi Parece, chicos Que ahora sí Ahora sí aparece Don Leo Messi Y mira Es que no entiendo nada Porque de una contra fue el gol Chocó en el palo y mi arco Y no sé, no sé, Laura Lo que pasó Pero marcamos el primero Y recuperamos el balón con Leo Messi Guarda que puedo meter otro gol más Si todo sale bien Por lo menos ahora lo siento a mi Leo Messi Más participativo que antes Más participativo que antes Al menos Vamos, Jarrincito Ok, mételo a Leo Messi Vamos, Luca Luquita, Luquita Abre ahí con el señor Y vas a darle atrás Porque el señor Leo Messi Ya te vio Haz un regate, Leo Tiro colocado Leo Con tiro colocado, chicos Don Leo Messi Es una maravilla Es una maravilla Con tiro Colocado Es que, chicos El tiro colocado Mira, regatito Se lo perfila Para su zurda Y la clava Chicos, con tiro colocado Don Leo Messi Es Don Leo Messi ¿Qué quieren que les diga? Leo Messi no te perdona Con tiro colocado Doblete de Leo Messi Y parece que le encontré La posición ahí, chicos Parece que le encontramos Demeceo la posición Vamos, vamos, vamos Leo Messi Dale a Leo Bueno, final del primer tiempo Vamos, Messi Ahí está Messi Hack, hack, hack Tres ¡Qué golazo de Leo Messi, chicos! ¡Ahora sí! Don Leo Messi, chicos Vacuna y pone El 3 a 0 Y se nota Se nota Mira el regatito ahí Cómo salimos Y... ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uy! El error de mi rival ¡Uf! Y a ver si puedo hacer Un gol de tiro de esquina A ver si puedo hacer Un gol de tiro de esquina ¿Será que puedo hacer Con Leo Messi? ¿Quién te decía Un gol de tiro de esquina? ¡Ay! Si hacía gol de tiro de esquina Chicos Nos volvíamos locos La verdad Pero mira Guarda que casi Le hago un gol ahí Cuidado Cuidado Leo Messi Leo Messi Leo Messi que había viajado Hasta el borde Del área Chupa limones Y a ver Si mete 4 goles Leo Messi Nos volveremos Loquitos Todos Bueno pues Se va a acabar El partido Se va a acabar El partido Y vamos a ganar Con un hack trick De Leo Messi Leo Messi Qué bueno eres hijo Y ahí está Leo Messi Mira, mira, mira En cara a Leo Messi En cara a Messi En cara a Messi En cara a Messi Le robaron Pero ya Lo viste Lo viste Y ahora Ahora te quiero ver Con tiro colocado ¡Gol! ¡Qué bendito golazo chicos! Es que es muy bueno Por su tiro colocado Cuatro goles Y el último gol ¡Qué bendito golo! Es que es para que te quedes loco Con el último gol ¡Qué bendito golazo! ¡Qué bendito golazo! Don Lionel Andrés Messi 40 millones de monedas 40 Bueno chicos Conclusiones finales Lo he ocupado de extremo derecho Lo he ocupado de MSO Y lo primero que tengo que decirles Para mí Rinde mejor De MSO Ok Yo siento que de MSO Está muy roto De extremo derecho También es muy bueno Porque se perfila Con su pie bueno Y la verdad es que Si le das espacio Te clavo Ahora en cuestión En este caso A estadísticas más destacadas Se podría decir O atributos Sin duda alguna Su potencia de tiro Su finalización Es muy bueno Han visto la verdad Que ha sacado unos disparos Muy fuertes Y ha tenido una finalización Que es letal La verdad Por otra parte El tiro lejano Me ha sorprendido A ver Hacer goles Con tiro colocado de lejos Me parece increíble Si hay una cosa negativa Que le puede encontrar A Leo Messi Sin duda alguna Es básicamente El tema del físico El tema del contacto La verdad chicos Le meten un cuerpazo Y lo sacan volando Es que es enano Le cuesta chicos Y no Y no No les voy a mentir Pero de todas maneras Es un jugador Que a ver Si me preguntan Vale las monedas Que vale para Messi La verdad chicos Si quieren hacer goles Increíbles Leo Messi Es el jugador No les voy a mentir No les voy a mentir